Cerro Colorado está de acuerdo en que se construya la planta de tratamiento de quebrar y denosada. Lo que estamos viendo es que ellos están realizando algunas observaciones al convenio marco, a los convenios específicos. En nuestra posición, si existe alguna observación de los señores alcaldes que han presentado esta moción o algunas recomendaciones que quisieran darle, nosotros las vamos a aceptar, pero con una nueva adenda, una ampliación que permita coincidar a esos puntos observados, pero de que se anule, eso creo que no lo vamos a permitir. Señor alcalde, CEDAPAR y Cerro Verde han publicado un comunicado donde dan cuenta de que se ha firmado otro convenio específico. Nosotros no tenemos conocimiento de ese convenio específico, sin embargo, permítame manifestarle que cuando se aprobó el convenio marco, también se aprobó la anuencia con la autorización de CEDAPAR para que firme convenios específicos. Hoy día, yo voy a poner una moción también, que de una vez se convoque para que se vea la reestructuración y la reorganización, que se presente el informe para que de una vez se vea a cabo la sesión y se reestructura y se cambie al director, porque aquí nadie está en contra de que no se cambie. Estamos de acuerdo en que haya un cambio integral, no solamente de la cabeza, hay varios que tienen que cambiar, que se cambie.